Hola, vamos a continuar con nuestra segunda parte correspondiente al ver las interfaces, un poco de las interfaces. Acá ya es realmente una de las últimas interfaces que vamos a ver, por no decir la última, la cual hace referencia a MATE. Vemos que acá tenemos un login correspondiente a la distribución, este utiliza Wayland, el otro login de Fedora y Ubuntu, esto se llama GDM, este se llama LikeDM, este que estamos viendo acá. O sea, esto que te estoy mencionando, ese de LikeDM, ese de GDM, etc., son los gestores de inicio y sesión. La IDM es que utiliza en este momento Linux Mint y también lo utiliza Ubuntu o BunsenLabs y algunas que otras distribuciones. Otras, como las basadas en GenomeShell, las que tienen como entorno gráfico GenomeShell, se llama GDM. ¿Listo? Bueno, vamos a ingresar con nuestra super contraseña. Vamos a ingresar a una de las distribuciones que por mi parte considero que si tú vienes o estás migrando de Windows a Linux es la primera distribución que debes de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la similitud a nivel de utilidad, a nivel de interfaz, es mucho a la interfaz de Windows. ¿Listo? Bueno, o sea, a nivel de comparación de dónde está el menú, dónde están ciertas herramientas, etc. O sea, va a ser muy similar, así que una persona que venga de Windows le va a ser muy poco traumático y la curva de aprendizaje no va a ser tan alta que de pronto utilizar GenomeShell o utilizar BunsenLabs, ¿no? Acá va a ser mucho más fácil para esa persona. Realmente este sistema lo he instalado en varias partes donde, por ejemplo, de mis familiares que siempre han estado con Windows y como tenían Windows XP, entonces como ya no tienen soporte, entonces se le instaló Linux Mini y están trabajando sin inconveniente o que si quieren pasarse a Windows 7 y no pueden actualizarse porque también por el tema del hardware se le instaló también ese sistema operativo y pues hasta el momento no han tenido ningún inconveniente o que yo no quiero que yo sepa. Y eso es lo que mantengo preguntando que les ha parecido. Lo primero que vamos a tener acá de frente es una página bienvenida. Me da como que unas ayudas. Me dice, mira, vas a trabajar, tómale una instantánea. ¿Qué significa la instantánea? La instantánea es que me tome efectivamente el estado actual de mi computadora antes de empezar a trabajar. Pues si llega a presentarse con un problema, hacer un ruleback. Digamos, dentro de dos meses, tres meses, seis meses, se me presentó un virus, hago un ruleback. Obviamente manteniéndome los datos de mis archivos, ¿no? Pero yo puedo hacer una instantánea mensual, una instantánea semanal, como quiera. Puedo instalar los controladores privativos de una vez. Vemos que eso es un poco más interactivo, más para noveles, para usuarios novatos, ¿no? Las actualizaciones, si queremos que se actualice automáticamente el sistema, si queremos que nos pida esto, bueno, otras cosas adicionales, ¿no? La documentación, en donde podemos obtener documentación, las ayudas, y bueno, obviamente, cómo podemos contribuir al proyecto. Vamos a desactivar este check que dice mostrar esa ventana al inicio, para que no lo vuelva a mostrar, ¿no? Bueno. Listo. Acá tenemos nuestro escritorio. Vemos que su similitud a nivel de la barra de inicio es similar a la de Windows. Vamos a encontrar en la parte derecha la fecha. Vamos a encontrar la carga, el sonido, la red. Nada del otro mundo, ¿cierto? Si se encuentra o no se encuentra actualizado el sistema. Las notificaciones van a estar acá también. La red. Clic derecho. Editar conexiones. Ahí encontramos la conexión de red. Vamos a editarla. Listo. Ahí podemos configurar nuestra red sin problema. En ese momento está en DHCP. Si no tienes conocimientos, pues obviamente dejarlo en DHCP. No hay problema. Pero acá podemos colocar direccionamiento IP. Listo. También podemos dar clic derecho. Información. Normalmente cuando uno le dice en los de redes, ¿cuál es su dirección IP? Ya no tenemos que ir a abrir panel de control. No, nada de eso. Solamente clic derecho. Información de la conexión. Y te dato la información correspondiente. Acá tenemos la IPv4. Acá tenemos la IPv6. Etcétera, ¿no? Acá tenemos toda la información. Que nosotros podríamos llegar a necesitar. A entregar a un ingeniero de redes. O la persona que le esté solicitando el soporte, ¿no? Bueno, en la parte izquierda, pues ya encontramos el menú. Los accesos rápidos. Encontramos a Firefox. Encontramos la terminal. Vemos que todavía sigue haciendo mucho énfasis en la terminal. Pero ocasionalmente, si nosotros queremos, lo podemos quitar o dejarlo allí. Vamos a encontrar nuestro menú inicio. Acá eso es una distribución con entorno gráfico mate. Que tampoco es tan pesado como Zynamon. Mate es un poco más liviano. Vamos a encontrar una gran cantidad de aplicaciones. Es una posibilidad de hacer lo que nosotros queramos. Y lo mismo que en Genome Shell. Al F2. Y me muestra la ventana de ejecutar. Firefox. Que es el navegador por defecto. Listo. Ejecutar programa como cualquier otro, ¿no? Acá también. La tecla inicio. Me abre el menú inicio. Recuerda que la tecla inicio es la tecla que tiene el simbolito de Windows. Tecla inicio. Y también podemos buscar, por ejemplo, tareas. Entonces buscamos acá. Mira que tiene una funcionalidad que me busca directamente en internet, ¿no? No, pero digamos que necesitamos administrador. Administrador de controladores. Gestor de archivos. Vamos a ingresar al gestor de archivos. Ah. Preferencia de administración del gestor de archivos. Vamos a cerrarlo acá. Vamos a ver un momentico acá el Firefox abierto. Vamos a buscar Tax Manager. No. Vamos a ver. Es que hay tantas aplicaciones que aún no se le olvida el nombre. Realmente. Vamos a irnos por acá por los diferentes menús. Vamos a encontrar acceso universal. Vamos a encontrar accesorios como calculadora, capturador de pantalla, diccionario, gestión de discos duros. Vemos que tiene ya todo instalado. O sea, no tienes que instalar programas adicionales. Ya viene con todo. Editor de texto, formateador de memoria USB, gestor de archivador, grabador de imágenes USB, herramientas de búsqueda, mapa de caracteres, notas. O sea, si tú eres y no deseas ponerte a instalar programas y todo eso, vete por Linux Mint. Te recomiendo que vayas y utilices inicialmente Linux Mint para que te vayas acostumbrado al entorno. Te vayas acostumbrado principalmente a las herramientas que utilizamos de forma diaria. Por ejemplo, este es muy útil. Me parece a mí útil realmente, ya que me permite controlar a qué hora. Acá está. Se me pone la pantalla en rojo. Vamos a ver si... Inicio automático. Vamos a ver la información. Bueno, esto está bien. Vamos a ver. Si se me ha activado... Así ya. ¿Qué sucede? Time Shift, ese que tuviste ahí, Time Shift, no. Red Shift es una herramienta que me permite que a cierta hora... Me... Ay, se la abrí dos veces. Salir. Eso. Que a cierta hora me reduzca la tonalidad de mi monitor. Con tal de que las luces azules no me afecten. Listo. Visor de documentos, visor de fuentes, visor de imágenes. En audio y video vamos a encontrar lo que es VLC. De pronto lo debes de conocer. Sabes que es uno de los mejores reproductores de sonido que existen. O de música o lo que sea. Un reproductor multimedia normal. Un gestor de música. Realmente me parece RitmiVoz. Me parece una gran herramienta. En la cual nosotros podemos gestionar nuestra música. Vamos a esperar que cargue un momento. Bueno, ya cargó. ¿Qué otras ventajas tiene RitmiVoz? RitmiVoz realmente me parece una gran herramienta. Una gran herramienta. Porque mira acá en radio. Tiene unas radios pre-terminadas. Normalmente yo no las escucho. Pues yo puedo agregar otra radio. Me dio acá. Añado. Busco la página de mi emisora preferida. La busco. Y ahí va a dar un link que dice emisora en vivo. Yo cojo solamente. Copio y pego ese link acá. De una. O en su efecto buscas emisoras para RitmiVoz. Así. Tal cual como se llama el nombre. Y te dan todas las URLs que puedes copiar. Entonces no necesitas tener obviamente. Mantener abierta la página y consumir a ancho de banda. Sino que solamente acá agrega la emisora. Y listo. Me parece realmente una gran herramienta. Una gran alternativa. Yo que no tengo música. No soy los que tengan música. Y los que les gusta mucho escuchar la radio. Ese me parece muy bueno. Configuración de sonido. Entonces acá tenemos el tema para subir volumen. Bajar volumen. Aunque también lo tenemos acá abajo. Si queremos editarlo. También podemos ingresar acá. Clic derecho. Preferencias de sonido. Me va a abrir realmente la misma ventana. Vamos a darle clic derecho. Preferencias de sonido. Me va a abrir la misma ventana. Hardware que está utilizando. La entrada. La salida. Aplicaciones que están utilizando la aplicación. Etcétera. Bueno. Gráficos. Pues vamos a encontrar. Pits. Que es una herramienta para gestionar las diferentes imágenes. Algo así como Google Fotos. GIMM. Pues si no lo conoces. GIMM es como el Photoshop pero open source. Realmente yo lo utilizo mucho. Me parece muy útil. Es más. Creo que tú lo has visto. Lo he utilizado en los videos anteriores. Simple Scan. Pues la herramienta para escanear. No hay nada que ver mucho allí. Analizador de disco duro. Estadística de uso de energías. Monitor de sistema. Pues el monitor de sistema convencional. Vamos a ver que ese monitor de sistema. Es el mismo que yo utilizo acá. Y eso que tengo en inventarios. Mira. Es exactamente el mismo. Encontramos procesos. Encontramos recursos. Encontramos sistema de archivos. Exactamente lo mismo. ¿Vale? Acá encontramos pues información adicional. Que es una pestaña adicional. Que se llama sistema. Acá me dice. ¿Cuál es la versión? El núcleo. La distribución. La memoria RAM. El procesador que tiene en este preciso momento. Etcétera. Proceso. Recurso. Acá yo puedo matar uno. Si yo quiero. Clic derecho. Matar. O finalizar. Recomendado finalizar. Matar es cuando ya es lo último. Recuerda que finalizar un proceso. Es decirle. Venga. Ya. Por favor. Termínate. Ya. Ya. Chao. Si el proceso hace caso. Listo. Chao. Pero si no. Toca matarlo. ¿Listo? Bueno. Acá encontramos. Pues. La utilización de los recursos. La memoria RAM. La memoria de intercambio. Cuántos bytes hemos enviado. Cuántos bytes hemos recibido. De nuestra. Tarjeta de red. Y sistema de archivos. Cuántos tenemos utilizado. En este preciso momento. Este es el Tag Manager de nosotros. ¿No? Pues. Uno de los tantos que tenemos. Realmente es. Y es el que viene instalado. De forma predeterminada acá. Encontramos el navegador de archivos. Que acá. Ya se utiliza Nemo. Sin un mal recuerdo. Ah no. Acá se utiliza caja. Se utiliza caja. Pero te das cuenta que es similar. Un navegador de archivos convencional. Si te sabes utilizar el de Windows. Vas a poder utilizar este. Te recomiendo. Obviamente que. Ves. Y mírate. Por las diferentes características que tiene. Es una recomendación. Que investigues. Obviamente las herramientas que vas a utilizar. Y lo mismo que los demás navegadores. Acá manejamos el tema de pestañas. Podemos tener. Diferentes métodos de vista. Lo mismo que en Tuna. Lo mismo que en Nautilus. En Nautilus no lo vimos. Pero. Es. Porque está un poco más escondido. Pero es exactamente lo mismo. También podemos abrir. Pestañas adicionales. En este. Navegador de archivos. Podemos conectarnos a un servidor. La gran ventaja. Que tienen. Todos los navegadores de archivos. De Genuilus. Es que tú puedes conectarte. Un servidor sin necesidad. De tener una aplicación adicional. Acá por ejemplo. Un servidor FTP. Un servidor WebDapp. Un servidor a través de SSH. O un servidor que tenga. Una carpeta compartida de Apple. Entonces nos damos cuenta. Que no tengo necesidad. De ponerme a instalar. Aplicaciones adicionales. Acá está todo. Pasa para Nautilus. Pasa para Tuna. Pasa para. Lo gran. Por no decir. El 100% de los. Navegador de archivos de Linux. Sino que en la gran mayoría. Listo. Si tenemos una red con Windows. Acá el mismo lo va a buscar. Lo va a encontrar. Y va a hacer las conexiones correspondientes. Nos damos cuenta que. Cumple el cometido. Navegador de archivos. Pero con vitaminas. Vamos a cerrarlo acá. Bueno. Bueno. Acá tenemos la carpeta personal. Ese es el mismo navegador de archivos. Pero solamente. Vamos a vista. Vamos a. Vista ahí. No me gusta tanto así. Me gusta un poquito más grande. Listo. Esto. La carpeta. Home. Directorio mío. O la carpeta personal. ¿Cierto? Y el computador. Pues. Realmente. Me ha navegador de archivos. Pero me muestra. Como mi PC. Para que te hagas una idea. Bueno. Vemos que es exactamente lo mismo. Bueno. Acá tiene una desventaja. Que no me gusta mucho. De Linux Mint. Aunque se puede desactivar. Que es que. Puedo crear. Accesos directos. Carpetas sobre el escritorio. Realmente. Por eso. 27.000. No se recomienda tener nada. Sobre el escritorio de la computadora. Ni tanto en el escritorio físico. Ni en el escritorio virtual. ¿Vale? No me gusta. Pero se puede desabilitar realmente. Ya estoy acostumbrado. Aquí. Si no guardo nada en el escritorio. Son políticas y cultura. Que uno. Que uno aplica. O que va utilizando. A medida que va pasando el tiempo. ¿No? Nuevamente la terminal. Nuevamente el tema de Time Shift. Que es el que encarga de hacer los backups. O restaurar información. O sea. Mira que no tenemos que comprar aplicaciones adicionales. Que aplicación para backups. No. Nada de eso. ¿Listo? Bueno. Internet. Nuevamente. Encontramos el cliente de correo electrónico. Thunderbird. Que. Pues. Para algunos es feo. Para otros es útil. Para mí es muy útil. Realmente. Cumple el cometido. Que necesitamos. El head chat. Pues. Para chatear a través de. De canales IRC. ¿Listo? Esto es un canal de IRC como tal. Acá encontramos el canal IRC de Linux Mint. Más que todo para obtener soporte. Ya todas las personas que encontramos conectadas. En este momento. 250 personas. Pero tú puedes crear también tu propio chat. Y compartirlo con tus amigos. Para chatear. Y utilizar un canal cifrado. De comunicación. A través. De. De que. De este protocolo. De este programa. Es muy útil. Obviamente. Si utilizas Telegram. Más que suficiente con Telegram. Encontramos el navegador Firefox. Encontramos Transmission. Normalmente. Encontramos Transmission. Que es el programa para descargar torrents. Principalmente. Hay que descargar y enviar torrents. Oficina. LibreOffice. LibreOffice. Es el rey. A nivel de ofimática. Genio Linux. Realmente. Cuando tú aprendes a manejar LibreOffice. No tienen necesidad. De utilizar cualquier otra herramienta ofimática. Porque es muy bueno. Realmente. ¿Listo? Y bueno. Ya empezamos la parte de administración del sistema. Como por ejemplo. Mis actualizaciones. Impresoras. Hora y fecha. Informe del sistema. Para solucionar problemas. Configuración de la red. Usuarios y grupos. Ventanas. Inicio de sesión. Y las preferencias. Si te gusta. Si es que te gusta. Realmente. Configurar todas tus. Tu entorno. Lo puedes hacer. Por ejemplo. Ah. Que eres una chica. Sencillo. Mira. Acá tienes tus iconos rosados. Su entorno gráfico rosado. O. Ah. Que te gusta el negro. Pues. Vamos a seleccionar. Se me fue. Si me gusta el negro. Vamos a seleccionar el negro. Ah. Pero es que me gusta el negro. Pues al mismo tiempo. Me gusta. Esto. Que sea rosado. Ciertos iconos. Por ejemplo. Iconos. Me gusta que sea rosado. Porque es que. Me gusta así. Si. Entonces. Ahí le colocamos. Mira que. El nivel de personalización. De esta distribución. Aunque nuevamente. Lo repito. Se puede hacer con las otras distribuciones. El nivel de personalización. De esta distribución. Es muy fácil. Vale. Porque me lo pone ya instalado. No tengo que ponerme a instalar cosas adicionales. Bueno. Mi gusto. Es que. No instalar programas adicionales. Que no necesito. Porque nosotros somos de los que aplicamos la política. Entre menos cosas instaladas. Menos riesgos de infección. O menos riesgos de problemas de seguridad informática. Pero bueno. Eso ya es de cada quien. Acá. Con los. Seleccionas tus. Fondo de pantalla. Si quieres modificar alguno o algo. Entonces. Tú colocas. O. Común y corriente. Clic derecho a la imagen. Y colocar fondo de pantalla. Pero bueno. O sea. Acá. Quitemos esto. Y quitemos. Momentico. Déjémoslo así. Pero déjémoslo. Con rojo. Bueno. Con aranja. Listo. Acá lo tenemos. Entonces. Ya hemos personalizado un poco mi interfaz. Vamos a seguir viendo. Qué podemos hacer. Cambiamos los íconos. Como te das cuenta. Obviamente. Información acerca de mí. Aplicaciones predeterminadas. O sea. Qué abre. Qué archivo abre. Qué aplicación. En navegador web. Le dice. El correo electrónico. En multimedia. ¿Cierto? Entonces me dice. Bueno. Conoce una imagen. Que aunque lo abres. Entonces ahí lo encontramos. Combinaciones de teclas. Bueno. Acá encontramos. Compis. Si lo estás instalando en tu computadora. Visítalo. Y juega con él. Vas a poder la cantidad. Vas a poder ver la cantidad de efectos. Que vas a poder hacer con él en tu computadora. El cortafuegos. Que es un. Un cortafuegos. Súper sencillo. Realmente me parece súper sencillo de configurar. Viene de forma predeterminada. Muy bien configurado. Así que no. No hay necesidad de tocarlo. Tocar casi nada de esos aspectos. Pero que si lo ves necesario. Lo vas a poder hacer. Vamos a ver. Sandoque abre ahí. Listo. Mira que acá está. Es más. Todo. Realmente todo va guiado. Menú principal. Yo puedo modificar. Qué iconos aparezcan en mi menú. Qué iconos no aparezcan en mi menú. Modificación de las pantallas. Etcétera. Fran. Entonces me dirás. Entonces este es el panel de control. No. Si tú vas acá. Centro de control. Vas a poder ver todas esas. Todas esas herramientas agrupadas. Y buscarlas. Como panel de control común y corriente. La buscas. Conexiones de red. Etcétera. Sonido. Sonido. Teclado. Etcétera. No. Bueno. Listo. Entonces. Como te diste cuenta. Realmente. El tema de. De distribución. De distribuciones. Cambia. La interfaz gráfica. Pero. Sigue siendo. Exactamente. Las mismas. Herramientas. Que utilizamos. Entre unos. Y los otros. Obviamente. Si utilizamos KDE. Que no lo vimos acá. Pero. Te recomiendo que lo veas. Lo busques. KDE es un entorno gráfico. También pesado. Igual de pesado. Genome Shell. También es muy bueno. Pero permite modificarse mucho más. ¿No? Bueno. Listo. En el siguiente día. Vamos a ver un poquitico. Lo que es el navegador web. Vamos a ver. Que ventajas. Y ventajas tienen cada uno de ellos. Voy a aprovechar. Pues para ir instalando. Los otros navegadores web. Que vamos a utilizar. Y vamos a seguir utilizando. Por el momento. Linux Mint. Así que. Nos vemos en el siguiente video.